6 velas en la estrella de David se encendieron en honor a los 6 millones de judíos asesinados por los nazis y fueron las sobrevivientes de este genocidio que con la fuerza que aún les queda encendieron la luz para que el mundo siga recordando las vidas que se perdieron por la intolerancia y el odio durante la segunda guerra mundial he visto miles de personas desaparecer y claro que no debemos nunca olvidar una barbaridad así grande para los judíos es una fecha especial e insisten en recordar el holocausto pero sobre todo la lección que dejó al mundo esta tragedia para que no haya más guerras y más persecuciones recordar el holocausto es una forma crucial de luchar contra el racismo y la intolerancia moderna Gerti Sedner pasó 4 años como prisionera en el sangriento campo de Auschwitz cuando fue rescatada junto a su esposo Ecuador fue el único país que les dio un pasaporte para huir y empezar de cero llegamos a Punah, a Guayaquil y de Guayaquil subimos a Quito y desde ahí vivo en Quito llegó en sus 20 y ahora ya tiene 96 años una vida hecha en la que evitó recordar los horrores de la guerra mi mamá es un ejemplo de valor y de fortaleza siempre nos mantuvieron con el corazón alegre siempre nos educaron sin el rencor, sin odio ella es una de las pocas sobrevivientes que quedan en Ecuador apenas se cuentan 8 personas pero se dice que al menos 100 judíos europeos lograron salvarse de la muerte gracias a los pasaportes ecuatorianos otorgados por el entonces cónsul en Suecia Antonio Muñoz Barrero el 27 de enero fue elegido para conmemorar el Día Internacional en memoria de las víctimas del holocausto porque en esa fecha en 1945 el ejército soviético liberó el mayor campo de exterminio nazi en Auschwitz, Polonia informó Carolina Basante una oración para los mártires y una vela por cada sobreviviente del holocausto que ahora cuenta su historia acá en Ecuador ellas pudieron salir vivas del mayor campo de exterminio nazi en Auschwitz, Polonia durante la Segunda Guerra Mundial este viernes la comunidad judía residente en Quito conmemoró el Día Internacional de las Víctimas del holocausto episodio triste de la historia mundial que provocó la tortura y muerte de un millón 100 mil judíos fruto de una ideología racista y antisemita motivada por las tropas de la Alemania nazi con Adolfo Hitler a la cabeza el embajador del Estado de Israel en Ecuador Sebe Jaren reflexionó acerca de lo que es capaz la discriminación cuando rebasa todos los límites tolerables de la racionalidad la discriminación es el principal factor que nos hace ser intolerantes y por eso hoy en día somos testigos de tantos conflictos mundiales para el presidente de la comunidad judía en Ecuador Abraham Vigoda esta conmemoración que año a año se lo hace alrededor del mundo pretende que su recordación vaya en camino de alcanzar la justicia global se estima que durante la segunda guerra mundial existieron más de 15 mil campos nazis en toda Europa ocupada campos de exterminio, campos de concentración, de tránsito, de trabajo y por supuesto los no menos crueles guetos donde recluían a los judíos a la ceremonia que se desarrolló en el salón del ex senado de la asamblea nacional asistieron invitados especiales entre ellos Joaquín González delegado del representante permanente del sistema de las Naciones Unidas para Ecuador el resurgimiento del odio en los últimos años desde el extremismo violento hasta los ataques a lugares de culto demuestra que el antisemitismo y otras formas de intolerancia religiosa el racismo y los prejuicios siguen estando muy presentes entre nosotros Isadia Sánchez, directora de la oficina de la UNESCO para Ecuador, Colombia y Venezuela nos corresponde a nosotros luchar contra los discursos donde quiere que se expresen, que tratan de negar la existencia del holocausto que relativizan su magnitud conmemoración de las víctimas del holocausto que sirvió además como reafirmación de que la adhesión a los derechos humanos que promueve la organización de las Naciones Unidas ahora más que nunca es necesaria Javier Ceballos, Medios Públicos Encendieron seis velas en memoria de los seis millones de víctimas que dejó el holocausto Las encendieron sobrevivientes y sus familiares quienes también alzaron sus voces en un rezo En Ecuador hay ocho sobrevivientes de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial una de ellos es Gerti ella estuvo en Auschwitz, un campo de concentración y exterminio en Polonia Estuve cuatro años en un campo prisionera he visto miles de personas desaparecer y que yo tenía suerte que lo sobreviví Su hija la acompañó y dice que Gerti habló de lo que le sucedió hace apenas cinco años Mi mamá es un ejemplo de valor y de fortaleza una mujer muy, muy valiosa Gerti al igual que otros sobrevivientes dicen que el holocausto siempre se debe recordar y no perderse en la historia Sí, para que no haya más guerras y más persecuciones Nos sentimos ecuatorianos pero no nos olvidamos de esta barbarie Las autoridades y organismos internacionales y nacionales se sumaron a este mensaje de recordación y enseñanza El 1 de noviembre de 2015 las Naciones Unidas declararon el 27 de enero el Día Internacional en memoria de las víctimas del holocausto porque fue el 27 de enero de 1945 cuando el ejército soviético liberó el mayor campo de exterminio nazi en Auschwitz Andrea Samaniego, 24 Horas 1OY Xi Jinping 35 Horas 6 Horas 7 9 Gracias por ver el video.